Música Así que este es un peligroso aspirante a la monarquía Andrajozo Sucio Descanso y demacrado Vamos tú, asótalo Pueblo judea, estamos en tiempos de pascua Y son días de clemencia De acuerdo a sus costumbres Yo tengo que liberar a un prisionero ¿A quién quieren que les dejen libertad? A Jesús el Cristo A Barrabás el asesino A Barrabás ¿Prefieren a un asesino en lugar de su rey? No tenemos la ley que es de la iglesia ¿Y qué hago con Jesús? ¡Primítenlo! ¡Primítenlo! ¡Pero qué mal ha hecho! ¡Primítenlo! 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 ¡Gracias! Santa María, me Contigo en paz Santa María, me Mi grandeosa Mayor es su bondad En el vientre de su madre A un licenciado le dieron dinero y metió en la cárcel a un inocente Hay padres de familia que por dinero venden a sus hijos y a sus hijas Hay muchos que por tener más dinero venden su conciencia y le entran a todo A la droga, al narcotráfico, al secuestro Hay muchos que por dinero no permiten que sus hijos estudien para tener mano de obra más barata Hay mujeres que por dinero se venden por un rato A la primera que pasa Hay quienes con dinero que compran un puesto Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata Desde entonces andaba buscando una ocasión buena para entregarlo Yo pedimos a la gente que va a calmar adelante Que por favor se escoren tan listo así Por favorcito La gente va más atrapita de postura ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!